El expresidente Hipólito Mejía. Bueno, fue una reunión exitosa, exitosa, porque él nos dijo a nosotros que él es quien quería venir a la Lía Noroeste en una visita rápida. Se prometió en Villa Vázquez también que él en un mes estará visitando los municipios. Pero lo que hicimos fue, esta convocatoria, fue una convocatoria de dirigentes. Convocamos unos 200 dirigentes aproximadamente y fueron más de 300, tanto en mi residencia como en el partido, y por lo tanto el mensaje que él nos dijo a nosotros era que tratáramos de mantener la unidad, la concordia de los compañeros, porque necesita para ser presidente un partido unificado. Él habló también del padrón del partido que ya se comenzó a hacer y por lo tanto la Lía Noroeste no se quedará atrás en este trabajo. ¿Considera usted que llenó la expectativa? Claro, claro. Pero venga, que a una reunión a las 10 de la mañana nos participen 300 dirigentes, yo creo que es una reunión bastante significativa. ¿Apensa usted a través de la convención del partido del comienzo de la provincia? No, no, solamente yo. Yo cuento con los hombres y las mujeres valiosas de este partido que van a apoyar la propuesta del compañero Ipporto y su buena gestión del 2000-2004. ¿Usted como presidente del Partido Revolucionario Moderno si viene otro candidato también te va a convocar de la misma manera? Haremos lo mismo. Siempre y cuando me tomen en cuenta. Siempre y cuando me llamen, que no me llamen dirigentes de quinta columna, yo estaré presente, no solamente para candidatos. ¿A qué usted refiere cuando dice el dirigente de quinta columna? Bueno, porque el compañero Luis Sabinader no me llamó para hacer la convocatoria del lugar. Me llamó al dirigente de quinta columna. Por ejemplo, en el caso de esta convocatoria de la vista de Hipólito hoy, Bernardo Alemán llamó a los que no son de Luis personalmente, a los que no son de Hipólito. Los llamé personalmente. En el caso de Montecristi, del presidente del partido Miguel Ángel Zavala y un aspirante a la presidencia del partido que es Radamé Álvarez, los llamé personalmente. Igual que Rafael Guzmán, el presidente del partido los llamé, a todos los llamé personalmente. No asistieron ellos. No asistieron. Pero eso no es ningún problema. A lo mejor no sabemos la razón por qué no fueron. Pero fueron convocados. A mí, quien me convocó fue una persona de quinta columna en el partido y por lo tanto, el compañero Luis me llamó el mismo sábado que es en la provincia de Montecristi y yo tenía otro compromiso y no pude asistir. Pero si él me llama y me dice, yo quiero andar los seis municipios, usted puede estar seguro que con la misma intensidad que fui a 18 programas de miércoles a viernes, haré el mismo esfuerzo para que el compañero Luis se sienta satisfecho de su visita a la provincia de Montecristi. Diputado, ¿en qué se va a enfocar el partido revolucionario moderno de la provincia de Montecristi después de la visita del ingeniero Hipólito Mejía a la provincia de Montecristi? El compromiso de hacer un padrón electoral en la provincia de Montecristi que nos permita a nosotros entonces tener una convención sana, decente y transparente. El PRM en las elecciones pasadas, en lo que se llama la selección congresual, nosotros sacamos 21.000 votos. Pero en lo que es la municipalidad, nosotros sacamos 27.000 votos. De esos 27.000 votos, nosotros pensamos inscribir quizá el 30%. El 30%. No hacemos nada con inscribir 30.000 y que vayan a votar 7.000. Si nos encontramos un padrón electoral de aquellas personas que van a ir a votar en la convención del día que la convoque el partido. Y en eso vamos a estar nosotros ahora en estos días inscribiendo a los compañeros, haciendo los comités de base afectivo como establece el reglamento y así nosotros fortalecemos el partido y tenemos un partido bastante grande que nos permita a nosotros seguir creciendo. Ahora, ¿anunciar la visita del presidente Hipólito Mejía? Usted dijo que visitó 18 programas. ¿Pretende hacer lo mismo la semana siguiente? ¿Ahora? ¿Después de la visita? Bueno, claro, pero tendremos más tiempo. Podría ser en 15 días. Porque yo tenía el tiempo en contra. Ahí yo tenía el tiempo a favor. Yo podría ir esta semana que viene a 5 o 6 programas. La otra semana ya 5 o 6. Así entonces hay que culminar todo el favor y la voluntad que me dieron ustedes los comunicadores de poder hacer la convocatoria del lugar como hicimos con Hipólito. Gracias. Gracias.